¿Qué tal? ¿Cómo me va? Disculpe que me moleste, le hablo a Pedro Mazola de rumores. Mire, jefe, lo llamaba porque estaba mirando que era una convocatoria de la familia y si es así, yo quería poner en la página, ¿no es cierto?, como lo que corresponde. Por eso quería ir a la fuente directamente y preguntarle a usted a la hora y el lugar. ¿Tengo entendido qué es en la plaza? ¿Puede ser? Sí, en la plaza, no, si nada, o... Sí, lo hacen los amigos, más que nada. Sí, amigos, más que nada. Sí, eso sería en la plaza, en la plaza de Arborosa. Sí. ¿A qué hora? Y no sé si lo iba a la hora, no sé si era más, 19, 19, 20, yo no sé. Bueno, yo pongo 19 horas, ¿está bien? Bueno, sí. Bueno, cualquier cosa que podamos ser útil, cuente con nosotros. Como medio, este es mi número personal y, bueno, a su disposición cuando lo necesite. Listo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Luis. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.